Fueron apresados por la Policía Nacional dos hombres y una mujer acusados de la muerte a tiros del joven Giorgelín Evangelista Tejada, hecho ocurrido en Conuco, abajo en municipio Salcedo. Los detalles de la captura fueron ofrecidos por la vocera del Comando Noreste, Xiomara Arias. Miembros del DICRIN acompañados del Ministerio Público realizaron allanamiento en la urbanización Caperuza, segunda etapa aquí en San Francisco de Macorís, donde allí resultaron detenido la nombrada Ana Iris Rodríguez, alia Labuchúa, de 33 años, José Rafael Rodríguez, alia Pirulín, de 18 años de edad, y un menor de edad, todos residentes en la ciudad de Moca. La primera y el segundo, los cuales fueron mencionados, eran activamente buscados por tener en su contra una orden de arresto de la ciudad de Salcedo, donde se les acusa ser parte de los autores de la muerte de Giorgelín Evangelista Tejada González, en un hecho ocurrido en fecha 12 del mes de enero de este mismo año. Agrega la vocera Arias que el hecho ocurrió cuando el hoyo exiso fue interceptado por varias personas. Momento en que el hoyo exiso se encontraba en el interior de una cafetería, de donde les fue sustraído un celular marca iPhone 8 de color blanco, ocupando en dicho allanamiento dos pistolas con sus cargadores, así como también varios celulares, entre ellos el celular del hoyo exiso, dos llaveros y el carro marca Toyota Corolla de color blanco. En cuanto a los prevenidos y los ocupados, serán puestos a disposición de la justicia. Según refiere el informe policial, los detenidos están vinculados a otros hechos. Mientras uno de los acusados será conducido al comando noreste, niega las imputaciones en su contra. Yo soy inocente. Yo soy inocente. Muy bien. Mira, hay la muerte de los señores. Yo no sé de esto, me quieren implicar en mí, por favor, yo no puedo de nada. Hay dos muertes ahí, está la de este muchacho. Pero es que yo no sé de eso, a mí me lo quieren pegar y todo, si yo no veo de nada. Yo no sé de eso. ¿Por qué ustedes me están acusando de eso? Yo no sé de eso. Yo no sé por qué me están acusando de eso, porque yo no sé de eso. En relación a los detenidos, fueron trasladados hasta el municipio de Salcedo, donde continuarán las investigaciones en torno a este hecho. Para NTN, reportó Giovanni Paulino.